Empezando en el mundo YouTube y ya metí la pata, esto es George Gracida el mixteco pero que creen, este video es para pedirle su apoyo porque este George metió la pata, en este video me pareció buena idea meter una canción por el tema y la verdad quedó muy bien pero YouTube está muy estricto y me aplicó el copyright ¿Qué es el copyright? Pues usar el trabajo de otra persona sin permiso, indebidamente yo sé que tienen razón y todo pero yo dije a lo mejor me lo van a perdonar porque es un tema cultural pero no, y aquí estamos Firulais y yo sufriendo así que les quiero pedir de favor que voy a volver a resumir este video ya casi llegamos a las 600 vistas que me apoyen por favor con sus likes que sigan compartiendo el video aunque ya lo hayan visto de que lo querrían, vean el video por favor, compartanlo para que otra vez se vuelva a posicionar porfa, hey échame ese video, vamonos de nuevo a cuenta George Graciela el mixteco les doy la bienvenida a mi canal, me da mucho 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 gusto que ya nos estén siguiendo desde Canadá, Sudamérica, México y Estados Unidos muchísimas gracias a toda la gente que nos tiene la confianza y que nos está siguiendo a nuestro canal, a todos los amigos que nos están siguiendo de muchas partes un saludo muy especial para todos ellos, quiero agradecerles mucho 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 su apoyo ya vi que tenemos muchas visualizaciones en muy poco tiempo por favor si les gusta mi contenido les pido que se suscriban y que le den a la campanita para que les notifique cuando suban más videos en George Graciela el mixteco hoy vamos a tocar un tema de mucha relevancia para nuestras costumbres mexicanas y también de todo lo que es Sudamérica esta costumbre se ha mantenido vigente durante mucho 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 tiempo y se tienen varias versiones de su surgimiento según la tradición oral estamos hablando del torito todos consideran que surgió en la época colonial aunque no hay una fecha exacta una de estas historias cuenta que surgen los pueblos indígenas para ridiculizar y hacer burla de los jaripeos y corridas de los españoles que en ese momento era su entretenimiento el torito tiene tantas variantes como nuestras lenguas según la región en unas partes se representa con diálogo en otras con bailables y con el tiempo se le han agregado juegos pirotécnicos para darle más sabor y siempre acompañado de una buena banda de viento para darle ese sazón esta costumbre no es exclusiva de México ya que los españoles también estuvieron en Sudamérica a ver amigos que nos están viendo de Sudamérica cuéntenos también en qué parte viven y cómo se organizan con el torito amigos participen conmigo pónganme en los comentarios cómo es la costumbre del torito en tu estado déjame saber lo que piensas en los comentarios y nuevamente les quiero agradecer muchísimo muchísimo a todos los que nos están observando ya a toda la gente bonita de Yukukimi que me está apoyando un gran saludo y un fuerte abrazo para toda mi gente muchas gracias por seguirme George Graciela el mixteto oye compa aquí va la pinta para cargar los toritos que no me los traes yo tengo el 3 si vas aquí mira yo tengo el 2 yo tengo el 2 compa y mira lo vas no te tardes eh no te tardes porque si no te ganan tu lugar oye no te tardes porque si no te ganan tu lugar siguiente sigue usted compa acache mi ceboleto aquí está señor uuuh y tú eres el 2 sin turno el 1 la la ¡Gracias! 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 En un estado de la República me pasó en el chisme que hay que soltarles el billetito porque no todos quieren cargar el toro por los cohetes por la lumbre por el ruido no, no, no en otros estados muy ordenaditos cada quien su turno ahora vamos a ver a los hombres de Yukikimi como se divierten con el torito a ver ¿qué tal? los demás saliendo porque es una margenza los hijos a los nuevos endo con ellos hasta ¡Los me odio! ¡Los me odio! ¡Los te ojos! ¡Los me odio! ¡Los me odio, los me odio! ¡Nos te ojos lo que intentamos! ¡Los te ojos estábamos! ¡Los me odio! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!